¿Por qué es importante la Constitución? Porque en ella se define la estructura política del Estado, su funcionamiento, los órganos de poder, sus atribuciones y las relaciones entre ellos, los derechos y garantías de las personas, entre otros aspectos. ¿Cuántas constituciones ha tenido Chile? Chile ha tenido 10 textos constitucionales promulgados entre 1811 y 1980. La Constitución de 1980 es la que nos rige al día de hoy. ¿Se ha modificado la Constitución actual? Sí, ha sufrido más de 50 modificaciones. Para modificarla, se han llevado adelante reformas constitucionales. Estas reformas pueden ser iniciadas por un proyecto de ley o mensaje enviado al Congreso Nacional por el Presidente o Presidenta de la República, o por un proyecto de ley o moción de un parlamentario o parlamentaria. Para más información, ingresa a www.bcn.cl slash proceso constituyente. www.bcn.cl www.bcn.cl огulenta con ayuda www.bcn.cl www.cn.cl